para dejar incluso durante el periodo de la tarde ligera, buena parte de esta última semana del 2020 e inicios del 2021. ¿Cómo es que vamos a arrancar el año? Bueno, yo le platico, pero mientras tanto, este próximo martes, mínima de 16, la temperatura máxima e incluso incrementa los 27 grados, dejando un tiempo cálido 20% de precipitación con nubosidad media. Y es que el miércoles ya le platicaba que llega un nuevo sistema frontal, el viento estará soplando, provocando el incremento en la nubosidad y también un descenso en la temperatura. La precipitación se estará reportando de manera ocasional en un 50% durante la tarde y noche, mínima de 12, máxima de 25. La precipitación continúa sobre todo durante las primeras horas de este último día del año. Después, esa capa de nubosidad poco a poquito va a ir decreciendo. La temperatura máxima alcanzará los 17, pero para la noche, más o menos la temperatura estará marcando entre los 7 y 8 grados. Ya arrancamos el 2021 con escasas nubes, mínima muy fría de 6 grados, máxima de 17 y 9 con 19 el próximo sábado con escasas nubes. El día de mañana en el resto del estado de Nuevo León, nubosidad parcial en Anáhuac y Sabinas Hidalgo, valores mínimos entre los 3 y 14, máximas de 25 a 26. Lo que China, Cadereyte y Santiago, valores mínimos entre los 12 y 15 y máximas de 25 a 27 grados. Montemorelos 13 con 26 y 6 con 24 en Galeana, donde descartamos el pronóstico de precipitación. Le recuerdo que estamos en la fase lunar creciente, pero cambiamos a llena el próximo martes 29 de diciembre a las 21 horas con 28 minutos. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Cuídense mucho. Buenas noches.